No es de extrañar que muchas personas busquen el significado de Marcelino, ya que son numerosos los hombres que reciben esta denominación. Además, hay padres que quieren conocer qué quiere decir Marcelino para decidir si le ponen o no este nombre a su bebé. Completamos la información de este artículo con cuestiones como el origen de Marcelino, la personalidad de Marcelino o el santoral de Marcelino. También nos centramos en otras curiosidades que sin duda te llamarán la atención. El significado de Marcelino es muy claro, Martillo. No obstante, también quiere decir relativo al dios Marte. Marcelino es un nombre de origen latino, pues proviene de Marcelinus. En general, aquellos que se llaman Marcelino suelen ser de trato agradable y presentar un carácter divertido. Su forma de comportarse es tan cordial que la gente suele recurrir a ellos para pedirles consejo. No le gusta que la gente se pelee y de hecho tiene un gran sentido de la justicia. Es un individuo educado, cabal, observador, inteligente, ordenado y perfeccionista, incluso hasta el punto de llegar a comportarse como un maniático. Los trabajos que más se adecúan a la personalidad de Marcelino son los de médico, psicólogo, juez, abogado, artista, estético y cocinero. En cuanto al amor, se le podría definir como sensual y seductor. Es más, a veces hasta llega a comportarse de forma un tanto manipuladora con su pareja. San Marcelino Mártir 2 de Enero San Marcelino Obispo 9 de Enero San Marcelino Mártir 6 de Abril San Marcelino Obispo 13 de Abril San Marcelino Obispo 20 de Abril San Marcelino Papa 26 de Abril San Marcelino Obispo 13 de Mayo San Marcelino Mártir 2 de Junio San Marcelino Mártir 5 de Junio San Marcelino Champagnat, fundador 6 de Junio San Marcelino Mártir 18 de Junio San Marcelino Confesor 14 de Junio San Marcelino Mártir 27 de Agosto San Marcelino Obispo 5 de Octubre San Marcelino Mártir 20 de Octubre Los diminutivos más comunes de Marcelino son Marce y Marcel El número de la suerte de Marcelino es el 8 El número de la suerte de Marcelino es el 8 20 de Junio San Marcelino Mártir 12 de Junio Gracias.